hola amigos cómo están espero que estén súper bien yo aquí pasándola así que vamos por hoy día bueno les vengo a hablar de jason como saben soy el ingeniero del cosplay me conocen como el jason chileno bla 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 y como buen cosplay de jason tengo varias máscaras de jason tengo esto tengo esta tengo esta tengo esta tengo esta y tengo una varias más por ahí dando vueltas no sé por ahí así que hoy día les vengo a hablar de la mejor máscara de jason que tengo y la mejor que he visto en muchos lados que es esta esta máscara me la hizo mi amigo scary mask y como pueden ver es bueno es jason take manhattan la parte 8 por eso la tonalidad verde porque recuerden que al final jason se cae a una posa de desechos tóxicos entonces por eso le da la tonalidad verde reconocible la parte 8 porque porque es la única que tienen los chongulos al revés para el otro lado y quiero ver entonces bueno la pintura corresponde totalmente con la película y ahora viene la parte la parte encachada de la máscara mira no trae los típicos broche de chaqueta que traen todas las máscaras esta tiene broche metálico tiene un broche metálico con la tonalidad oxidada que debe ser después pues trae una argolla una argolla metálica exactamente igual a la película para después poner y pasar a la parte que son las correas de cuero correas de cuero full cuero remachadas para que no haya ningún accidente no se corra la máscara que es súper fija lo cual es espectacular porque así debe ser una máscara de jason o sea no es por nada no es por desmerecer otras máscaras de otras marcas que son muy caras pero no logran esta calidad así que no sé a mí me gustó mucho me encanta un trabajo excelente si quieren tener una máscara de jason como esta tienen que hablar con mi amigo cari más cari más 3 en instagram y pueden hacerse acreedores de una mascarita como esta así que los dejo díganme si no es la mejor máscara que han visto acá ah otro detalle que este se lo agregué yo a la vocera cari que lo haga también es ahí como la máscara yo muchas veces voy a eventos y a trabajos con ella a veces me toca hasta la calle ahí ahí TNT tapando todos los deditos para el COVID así que eso es chiquillo media máscara nada que decir calce perfecto chiquillo me encanta tener esta máscara así que los dejo eso fue el ingeniero del cosplay la mejor máscara de jason chau los veo chau chau